Hoy vamos a tener a nuestro amigo, el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico Filial. Norte este con que vamos a interactuar unos cuantos minutos, antes de que se vaya ya a integrarse a su labor propia de su profesión como médico. Queremos saludarles, damos la bienvenida una vez más al doctor Marcos Bonilla aquí a contacto con el doctor. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, buen día Víctor, Sergio y toda la población. Gracias a ustedes por tenerme siempre presente para poder orientar a nuestros médicos y a nuestra población con respecto a cualquier punto del sector salud. Doctor, vamos a iniciar este conversatorio hablando precisamente de esta situación que está afectando el mundo, por la manera especial el país y a nosotros como provincia Duarte. La situación del COVID, doctor, ¿cuál es la realidad a esta hora del día 28 de junio? Mira, la situación del COVID, como todos entendemos, está cada vez, cada segundo en aumento. Estamos viendo como una gran cantidad de personas están siendo afectadas y lo más preocupante, que está arropando al sector salud. No porque el sector salud sea más importante, sino que es el sector que va a atender el resto de la población. Y estamos viendo una gran cantidad de galenos infectados y también fallecidos, al igual que enfermeras y todo el personal de apoyo de los centros sanitarios. Lo que esto está llevando a que haya una disminución en la cantidad de nosotros. Y por lo tanto, puede haber también una disminución de calidad. Porque mientras más se trabaja, más se agotan y más el resultado puede ser más difícil. Doctor, y esas medidas de protección que las autoridades nos piden a nosotros como población que asumamos, ¿no se supone entonces que el sector médico, entre ustedes los responsables, como usted bien señala, deben estar todavía más, deben ser más estrictos con la medida de protección, de autocontegerse para evitar el contagio? Cuénteme, ¿qué está pasando en medio de esa situación? Mira, exactamente. Somos mucho más estrictos que el resto de la población, donde hemos tenido que tomar ciertas medidas para evitar el contagio propio y el contagio a los demás. Pero también, así como aumenta la medida de precaución, así también aumenta en nosotros la posibilidad de infectarnos, de contaminarnos. Y esto lleva a que venga la fuerza que está tomando en el sector salud. Otra cosa, que no se escapa, que mucho personal médico y paramédico y eso, tal vez le habían cogido un poquito de confianza a la situación y tal vez habían bajado la guardia. Pero actualmente se está retomando todas las medidas de seguridad, pero propias, ¿entiendes? No es que estamos recibiendo insumos ni en el sector público y el sector privado lo está cubriendo el sector privado. Y la calidad de protección hay que seguir aumentando. Doctor, ¿están llegando al sector público, por ejemplo, a los hospitales? ¿Están llegando los kits de protección para los médicos que son los responsables de atenderlos que llegan contagiados? ¿Están llegando realmente? Muy mínimo, muy mínimo, muy poca cosa está llegando. Incluso en estos momentos está llegando menos que cuando tuvimos la primera etapa de la pandemia. Que ahora se ha infectado que la primera etapa, porque la primera etapa nunca llegó ni a 3.000 diarios, ni a 800 diarios. Y ahora vemos 2.000, 2.000 y pico, 1.000 y pico. Y la cantidad de funciones se ha triplicado ahora mismo con respecto a cuando inició esta crisis sanitaria. Y volviendo a la protección, los hospitales no están recibiendo una adecuada cantidad ni calidad de protección. Y eso está llevando a que los médicos han tenido que comprarlo ellos mismos, suplirse ellos mismos, nosotros mismos. Y también tenemos lo que es el resto de personal que muchos no pueden suplirlo. Y es, como dicen, arañando dientes que están para poderse cubrir. Y muchos, vuelvo a lo de ahorita, se están infectando. Entonces, así que de manera informal, me ha llegado información que no es confirmada, de que en el hospital hay un departamento de casi todo el personal de enfermería tiene COVID. O sea, digo, se ha diagnosticado con esto, o sea, que no hay protección. En varios centros sanitarios es así. En varios, aquí en la región. Doctor, sin querer, J a la P, esta negligencia, por llamarlo de alguna manera, se atribuye en los últimos días, en este proceso de transición, o antes de esta situación existía la poca fluencia, por ejemplo, del kit y de protección para los médicos, o es en esta situación que tenemos que transición. Vamos a llamarle esta deficiencia de materiales, para evitarnos la palabra. Mira, no puedo culpar a que sea por la etapa de transición, porque de todas formas el gobierno entrante ha estado... Está involucrado. ...que sigue el apoyo de la lucha contra el COVID. Entonces, por lo tanto, deberían estar luchando y cooperando mutuamente y reforzar lo que es todo esto. ¿Pero es que no se corresponde, porque tenemos entendido que el gobierno tiene recursos disponibles para eso? Porque eso es lo que se declara... 60 mil millones de pesos. ...acceso a recursos para que... 60 mil millones de pesos. ...o estamos equivocados. No, así mismo es. Lo que no sabemos es dónde están llegando. Exacto. O es el último zapaso de la... No se da, doctor, que no sabemos dónde están, porque no están llegando. No sabemos dónde están. Exactamente. A dónde debieran estar, no están. No están. Exactamente. Y mira, hay una de las cosas, casi enojado, y escrito y en video, lo hizo el presidente del Colegio... Porque el único presidente que tiene, parece equipo colgante, ¿qué ha pasado por ahí? Porque el pasado presidente, yo no me acuerdo ni el nombre. ¿Ustedes acuerdan el nombre del pasado presidente? No me acuerdo del pasado presidente. Lo dijo, dijo que si usted por su irresponsabilidad, por estar bebiendo vino y comándolo con madones, haciendo todas esas cosas, usted va a enfermar al personal médico. El personal médico no tiene tampoco la obligación de enfermar a él y su familia, porque usted es un irresponsable. Entonces, llamó a la población de manera enérgica, que la irresponsabilidad de la población es que tiene este asunto así. Y es cierto. Está bien que las autoridades no te dan insumo, ¿no? Pero el 50% de lo que está sucediendo en el país, lo tiene la gente, Víctor. Si tú ves, corre, corre, como que en los barrios, ahí viene la policía, todos estos reunidos, se mandan, las van a la policía y bolillas, se reúnen. Así que están haciendo los barrios. Doctor, en otro orden, veíamos ayer que salió una información donde el coordinador de la comisión contra el COVID-19 decía que existían 4.000 cámaras en el país disponibles para personas positivas asintomáticas, pero que no estuviesen las condiciones para estarse en su casa. Yo quisiera saber si usted tiene conocimiento y si es cierto. Por ejemplo, una persona que ve positivos de COVID-19 que no tenga la condición para aislarse, lo normal, lo correcto sería que se aísle en uno de los centros que hay disponibles o que el Estado disponible haya dispuesto para ese aislamiento. Y perdón que haga un chismada ahí. Y sabemos que la población dominicana, más del 85% de la población, no tiene condiciones de aislarse en COVID-19 porque viven en una casa de seis muchachos y ocho muchachos en dos habitaciones, la gran mayoría. Entonces, dime. Víctor, mira, con respecto a esta pregunta, 4.000 camas habilitadas no creo que le exista porque eso se refiere a esos lugares tipo Aguayo donde se han llevado personas para sintomáticas leves para aislarlo. Y es que los dominicanos se resistían a usarlo. No creo, porque es que te voy a decir una cosa. Una cosa es que no rehusamos, rehusamos y otra es que nos obliguen a usarla. Porque si aquella persona que está positiva va y lo buscan y lo llevan obligatoriamente va a tener que ir. Tiene que ir porque estamos en estado de emergencia. Entonces, no creo que exista esa cantidad en estos momentos disponible. Y además, tomamos el ejemplo, aquí en esta región, en Aguayo lo que hay habilitados son 40 camas. Honestamente, al día de hoy no sé cómo está la ocupación, pero 40 camas para esta región no es suficiente. Y no creo, doctor, que en el país haya mucho Aguayo. No, está correcto. Exactamente. Correcto. O sea, que eso podemos decir que... Mira, Víctor, pueden haber negociaciones con algunas empresas, con algunos hoteles que hayan dicho que facilitan la cama y que no estén disponibles, como está el hotel que está cerca, próximo a la ciudad de El Diago. Sí. ¿Entiendes? Que dijeron que no, que ese hotel va a estar habilitado. No se está usando, para estos términos. ¿Entiendes? No se está usando, doctor. Fue un desprendimiento más publicitario que otra cosa. ¿Por qué no está usando? ¿Se hace falta? Podría. Podría. Fue uno de los dos de los que es con la Chávez de Santiago. Santiago ya está domingo, entonces... Eso fue una de las medidas que tomaron muchos de los países. Hoteles que estaban en final de construcción, hoteles ya habilitados, se habilitaron como centros de aislamiento. Porque un centro de aislamiento es que usted esté en tu casa tranquilamente, sin que nadie te vaya a visitar. O sea, que no es necesario tener un suero, una camilla, una... Cuando se necesite eso, se lleva al hospital. Exacto. Se lleva al hospital. Ya, un centro de atención, aquí a Guisa. Pero el aislamiento que usted va a tener en esta habitación, usted no va a salir porque hay un guardia en la puerta y usted no va a salir de ahí. Y mire sus necesidades, mire sus cosas, ahí resuélvalo. Eso es lo que es un centro de aislamiento. Aquí, lo que es cuarentena, se ha convertido en recursos, que le lleguen recursos, pero no utilizando esos recursos para tomar medidas de una real cuarentena. Aquí no ha habido una real cuarentena. Es lamentablemente, no lo hay. Doctor Marcos Bonilla, gracias, hermano, por una vez más para atender a este llamado, para llevarme esas orientaciones de cómo va la situación del COVID en la provincia de Guadalajara. Nada, como colegio médico, agradecer la invitación y además exhortarle a toda la población que nos mantengamos resguardados, que solamente salgamos a lo necesario, que repetemos el toque de queda, que ojalá ellos que lo bajaran a las cinco de la tarde de nuevo. Porque no es que el virus solamente da de noche, es que en la noche todavía hay más desarreglos de las personas. No es el momento ahora todavía de estar visitando amigos, familiares, compartiendo, incormadona, etcétera, etcétera, etcétera. En los lugares que hay que ir obligatoriamente, los supermercados, bancos, etcétera, etcétera, respetemos el distanciamiento físico, porque esto se está cumpliendo completamente. Así es que gracias y a los médicos que nos cuidemos. Cuidémonos y tenemos todas las precauciones en nuestro consultorio. Ya recibimos la comunicación de un centro de Santiago que ya ha eliminado de nuevo las consultas ambulatorias, que es un problema porque las demás, las personas con otras enfermedades no van a poder recibir atenciones. Entonces, cuidémonos para cuidar a la población y a la población cuídense para que no cuiden a nosotros. Gracias una vez más y siempre estamos a la disposición de estar con ustedes. Gracias, gracias a usted, doctor, porque los problemas de salud, como usted señala, los demás están ahí y necesitan pacientes, consultar, darle seguimiento a su problema de salud, que no necesariamente debe ser el COVID. Gracias, doctor Marcos Bonilla, como siempre, de quien ha sido un colaborador de este espacio. Así que el doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Filián, la orden que estuvo con nosotros hoy en la entrevista del PIP.